Hola, buenas. Bienvenidos a esta primera Masterclass del módulo de SEO dentro del Master de Marketing Digital. Hoy vamos a hablar del contenido y el SEO. Vamos a hablar de aquello que va a ser nuestro mejor comercial de nuestro sitio web, nuestro mejor comercial de nuestro producto. Lo que veamos a lo largo de esta pequeña Masterclass es una primera pincelada que nos va a acercar a cuál es la estrategia más exitosa dentro de las diversas estrategias SEO que existen a día de hoy, como es el marketing de contenidos. ¿Qué contenido? Al final, os decía en la presentación de este módulo que el buscador es un mero intermediario entre los usuarios y nosotros, entre nuestros potenciales clientes y nuestro sitio web, el sitio de compra o el sitio de solicitud de información. A partir de ahí, cualquier contenido nos va a resultar útil. Cualquier contenido, siempre que sea original, es decir, no podemos estar copiando contenidos de otros sitios, siempre que sea de calidad y siempre que sea un contenido de actualidad. Son tres puntos que valoran mucho los distintos buscadores, porque estos tipos de contenidos nos van a permitir enganchar, nos van a permitir fidelizar a los usuarios. Cuando hablamos de contenidos originales, estamos hablando de contenidos creados por nosotros mismos. Vamos a procurar nunca duplicar contenidos existentes. A los buscadores no les gusta nada el contenido duplicado. Ese contenido duplicado, al final, consigue que la primera página de resultados se llene del mismo resultado para los usuarios. Y eso es contraproducente. Si nuestro contenido es original, es único, eso va a tener premio. Va a tener premio y es que los buscadores lo van a entender como tal y, por ese motivo, nos van a posicionar en primeros lugares. No quiere decir que ese contenido tenga que ser 100% original. Nosotros podemos beber de otras fuentes, igual que un escritor de un libro bebe de algunas fuentes, igual que un pintor se inspira en otras fuentes. Podemos inspirarnos en otras fuentes, podemos incluso citar a esas fuentes. Es bueno citar a esas fuentes dentro de nuestro contenido y redirigir incluso tráfico hacia esas fuentes. Eso da valor al contenido del que estamos hablando. Lo que no podemos hacer es una copia. No podemos ni siquiera copiar el contenido y pasarlo por una máquina que rehaga el contenido utilizando sinónimos. Todo eso se detecta. Entonces, en caso de que haya contenidos duplicados, el buscador va a dar prioridad al contenido original frente al contenido secundario. ¿En qué tipo de contenido podemos ofrecer? ¿A través de qué soportes? Al final, lo que tenemos que buscar son contenidos enriquecidos para los usuarios. Ese contenido enriquecido, ese contenido de valor a los usuarios, dependerá de lo que queramos transmitir. Podemos utilizar texto, podemos utilizar PDFs, podemos utilizar imágenes. Es decir, ¿cuál es el propósito de nuestro sitio web? ¿Cuál es el propósito de la página concreta de nuestro sitio web? Y en función de eso, tendremos que utilizar más imágenes, más texto, podremos incluir vídeos. Vídeos que, si os leéis el manual detenidamente, veréis cómo existen formatos enriquecidos de vídeo que pueden aparecer en las búsquedas. Es contenido pensado por y para el usuario. A partir de ahí, los números de formatos se nos multiplican. Aunque hay determinados formatos, también los remito al manual, como pueden ser formatos flash, que no son interesantes para el posicionamiento SEO. Contenidos de valor. Contenidos no solo originales, sino contenidos de valor. Es decir, ¿qué diferencia a un contenido original de otro? Podemos hacer contenidos distintos hablando siempre sobre la misma temática. Pero, ¿cuál es nuestro valor diferencial? Es decir, los buscadores van a intentar premiar ese valor diferencial. Ahora veremos cómo el hecho de encontrar ese valor diferencial por parte del usuario se ayuda al posicionamiento. Debe basarse, es un contenido que tiene que basarse en credibilidad. Es un contenido que tiene que estar inspirado en fuentes. Cuanto más cierto sea ese contenido y más sensación de seguridad transmita ese contenido, va a ser mucho mejor. Podemos utilizar, basarnos en cifras, basarnos en estudios previos. Antes os decía, podemos basarnos en fuentes sin repetirlas. Es decir, podemos escoger un estudio, extraerlo y aportar nuestra propia opinión sobre las conclusiones de ese estudio. Contenidos de calidad. ¿Cómo se determina cuál es la calidad del contenido? El usuario va a ser el que determine esa calidad del contenido. Va a ser el que perciba esa calidad. Ahora, en unas diapositivas más adelante, veremos cómo lo hace. También va a ser muy importante la especialidad y el reconocimiento del autor. No es lo mismo poner a un ingeniero de un equipo de Fórmula 1 hablando de la aerodinámica de los coches que utilizar al mecánico de nuestro barrio hablando de la aerodinámica de los coches. Es decir, va a ser percibido con calidad por parte del usuario y además de ser percibido con calidad por parte del usuario, esa persona que está hablando ya tiene un reconocimiento previo. Ya es un personaje importante dentro de Internet y seguramente eso nos pueda dar un plus. Si os vais leyendo en el manual los distintos puntos referenciados a todo lo que es el link building de calidad, veréis en detalle todos estos puntos. Y va a ser fundamental lo que perciba el usuario, la valoración que el usuario va a hacer de ese contenido. Esa valoración, lo veremos más adelante, puede hacerla a través de social media, puede hacerla a través de comentarios, puede hacerla a través de múltiples herramientas. Asimismo, los contenidos deben ser contenidos de actualidad. Es importante que este contenido sea lo más actual posible. Si estamos hablando de las opiniones de un producto concreto, imaginaos que tenemos un e-commerce que se dedica a vender teléfonos móviles. Es muy interesante hacer contenidos con reviews, con opiniones sobre el último modelo de iPhone, el último modelo de Samsung o el último modelo del teléfono X. Pero eso va perdiendo calidad, va perdiendo actualidad si las reviews, si las opiniones las vamos haciendo sobre modelos ya antiguos o modelos descatalogados. La gente va a buscar los modelos nuevos. Como la gente va a buscar los modelos nuevos, son sobre ellos sobre los que nos tenemos que basar, sobre los que tenemos que hacer todas las reviews, todas las opiniones, todas las galerías fotográficas. Todo el contenido, cuanto más actual sea, va a ser mucho más interesante. Y cuanto más actualicemos el contenido que tenemos, más vamos a llamar la atención para que los usuarios vengan con cierta frecuencia a buscar ese contenido dentro de nuestro sitio web. Y si los usuarios vienen, el robot del buscador va a venir a buscar ese contenido y lo va a posicionar rápidamente. Un contenido atractivo, estamos hablando de personas aquí, no son solo máquinas las que leen el contenido. El robot del buscador lee como si fuese un navegador de texto y eso es interesante. Es interesante saber que tenemos que tener mucho texto introducido. Pero al final el que lo va a consumir el contenido es un usuario. Tenemos que pensar siempre en ese usuario. ¿Qué quiere ver el usuario? Mucho texto para tenerse que leer todo el texto, texto apoyado con imágenes, texto apoyado con infografías. Tenemos que hacer un contenido lo suficientemente atractivo como para que el usuario lo perciba como tal y esté dispuesto a compartir ese contenido y hacer de nuestro comercial como veremos a continuación. Es importante la ortografía. La ortografía es importante, debemos escribir el contenido de forma correcta. Es decir, no hay ningún sitio que te diga que Google valora más o menos el hecho de que esté bien escrito. Pero sí es cierto que Google tiene más de 200 variables dentro de su algoritmo. Y la ortografía tiene un peso X dentro de esas variables. Al final el posicionamiento va a ser la suma de todos esos factores. Cuidemos la ortografía, no solo por el buscador, sino porque el usuario tiene que percibir un contenido de calidad. Si el contenido está bien escrito, si el contenido es gramáticamente incorrecto y si el contenido es ortográficamente correcto, va a ser percibido como de mucha más calidad que si está lleno de faltas de ortografía. Interacción social. Este es uno de los puntos fundamentales que os comentaba antes. Es decir, al final el usuario es nuestro comercial. Todos nosotros cuando estamos leyendo un artículo, cuando estamos viendo un vídeo, cuando estamos predispuestos a podérselo contar a nuestros amigos. ¿Cuándo? Cuando el contenido sea atractivo, de calidad, actual, interesante. Estaremos dispuestos a contárselo a nuestros amigos. Este contárselo a nuestros amigos en el mundo de internet es fácil. Aparecen las redes sociales, aparece la web 2.0 que estoy seguro que habéis visto a lo largo de este máster. Aparecen muchos factores que nos van a ayudar a que este contenido sea reconocido como interesante por parte de los buscadores y como interesante, por tanto, por los usuarios. Interacción social es fundamental. Por eso debemos facilitarla. Es decir, dentro de nuestro contenido debemos incluir los enlaces a nuestras redes sociales. Debemos incluir la posibilidad de compartir a través de diversos plugins, a través de diversas opciones, de compartir el contenido en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en YouTube o en aquella red social que nuestra estrategia social media haya determinado como que es la adecuada para nuestro contenido. ¿Qué consecuencias tiene la creación de este contenido de calidad? La consecuencia es que el contenido es nuestro comercial, es nuestro mejor comercial, es el escaparate de nuestro producto. Los usuarios se van a mostrar más proclives, a darle difusión. Esto a su vez hace que se vaya multiplicando, que el efecto sea multiplicador. Yo puedo llegar a 100 usuarios, pero si tengo gente, tengo usuarios de esos 100 que a su vez difunden mi contenido, voy a llegar a otros 100 y a su vez a otros 100 y a su vez es un crecimiento exponencial. Por lo tanto, ese contenido de calidad me va a ayudar a darle mucha difusión. Este es el punto relevante para los usuarios. Es decir, si conseguimos que nuestro contenido sea de interés para esos usuarios, hemos conseguido nuestro objetivo. Porque al final, como os decía al principio, el buscador es un mero intermediario entre los usuarios y nuestro sitio web. Entre los usuarios y nuestro producto. Entre nuestros potenciales clientes y las ventas que queramos hacer nosotros. Si nosotros hemos conseguido que el usuario se muestre muy interesado por nuestro contenido, va a difundirlo en redes sociales, va a moverlo con sus amigos, va a compartirlo de alguna forma. Y cuando tenemos muchos usuarios compartiendo nuestro contenido y nos hemos convertido en contenido relevante para los usuarios, a su vez vamos a ser contenido relevante para los buscadores. Ese es el punto. Vale, nunca olvidéis que el punto clave es que el buscador, lo he repetido varias veces, es intermediario entre el usuario y nosotros. Usuarios satisfechos quiere decir que el buscador va a premiar el contenido que deja a esos usuarios satisfechos. Porque ese es el negocio, el auténtico negocio del buscador. Tener muchos usuarios a los que luego podamos vender publicidad de empresas u otro tipo de servicios. Espero haber aportado algo de luz a lo que es la parte del contenido, la importancia del contenido en nuestra estrategia de SEO. Muchas gracias por escucharme.